que andan barros como andamos espero que estén bien bien en chimachín antes que nada permítame mi totearles algo el día de ayer por la madrugada megajota me mandó una información muy pero muy importante y es que tú dn méxico compró todos los derechos exclusivos del mundial vídeos imágenes logos colores etcétera etcétera si alguien hace uno de estos puntos que les acabo de mencionar para algún contenido sin importar si es un canal chico como el mío de alguien realmente conocido este bueno todos corremos el riesgo de que nuestras cuentas sean cerradas y con demanda incluida por tal motivo será muy complicado morros reaccionar a este mundial con vídeos y con imágenes como yo ya saben que lo hago podrán decirme es que tal canal ya lo hizo perfecto que bueno pero ahí les va y espero que les sirva de algo en el momento en que suban un contenido con lo antes mencionado tal vez sea monetizado en el momento a las horas días inclusive semanas como me pasó a mí en un vídeo te va a llegar la sanción el que está interesado de esta información en la descripción voy a estar dejando enlace de mega ya que él subió un vídeo explicando detalladamente este tema entonces morros me disculpo pero aún así estoy buscando la manera a mi estilo de poder reaccionar a este mundial entonces después de la explicación pedorra que nadie me pidió vámonos con el tema de hoy el caso del jugador ecuatoriano bayron castillo fue muy comentado en los últimos meses que si el jugador había nacido en colombia o ecuador tomó más fuerza cuando las elecciones de chile perú y colombia estaban quedando fuera del mundial de catar pensaban que si peleaban lo suficiente ante la fifa y ante el mundo de que bayron castillo había nacido en colombia y estaba en ecuador con una documentación falsa tal vez tal vez así si lo demostraban ecuador sería descalificado del mundial y ellos tendrían una oportunidad de ganar su pase en el escritorio para ir al mundial pero no fue así hay un castillo el jugador sí pero ecuador se fue al mundial y debutó con una victoria ante su similar y anfitrión de catar por dos goles a cero y las reacciones de los chilenos de los peruanos y de algunos colombianos fueron las siguientes y vamos a empezar con los chilenos con este mini vídeo primero de su prensa pero también perjudicó a otros más perjudicó a paraguay pero como paraguay no tenía chances de ir no reclamó y así estamos así estamos así que qué quieren que les diga ojalá catar le meta cinco claro porque aparte pesado todavía no 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 se ve los y los comentarios fueron los siguientes digamos la verdad no pura tontería la tuvieron fácil sinceramente digan la verdad no vendan humo sabemos claramente que catar no juega bien y el karma existe todo da vueltas partidazo en donde seguro países bajos haga mínimo cinco goles pobres ecuatorianos se engañan pensaban que llegarán lejos por ganarle a un equipo que no sabe nada de fútbol ecuador no va a llegar lejos para que se ponen felices valenberg jamás ganarán un mundial hijos eso de ganarle a anfitrión no tiene chiste que se tope con francia o argentina o portugal vergüenza que no le ganaran ahora vamos a ver hasta dónde llega algo me dice que no pasan primera ronda no sé por qué sólo tengo esa sensación hay que ver con la caga de equipo que les tocó nada que decir yo los quiero ver los siguientes equipos ahí te quiero ver equipo ladrón el peor de todos los mundiales acaba de empezar y el nivel del primer partido muy malo tres puntos asegurados cualquiera que juegue con catar contra catar también pero si juegan con brasil o argentina no pasa nada con equipos fáciles gana bien estos son todos los comentarios de los compas chilenos y les doy un siete de calificación siete si entendieron verdad ríanse hueve la bolivia machine con esta referencia pero bueno vámonos ahora con los peruanos no sean enejos ganaron a una de las peores selecciones del mundial qué ironía vamos ecuatón cualquier equipo de barrio juega mejor que catar no pasa nada perú ya estaría ganando 5 a 0 desde que se fue castillo se les fue el síndrome parcero los ecuatorianos se vuelven soberbios hará felicitaciones campeones del mundo le ganaron al poderoso del mundial ecuador tu selección que nadie conoce hasta el primer partido se suponía que tenía que ser catar ecuador pero lo cancelaron porque tu selección nadie conoce y menos a catar raro este comentario porque pues el primer partido fue catar ecuador no y por último las nuevas víctimas de la chofi centroamericana a ver si no se enoja la loca esta aunque realmente fueron muy pocos los comentarios de colombia enojados por esto ecuador no pasa de fase de grupo no se emocionen ja 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 están como perú agrandados y después le hacen pisar la realidad ecuador no tiene velocidad no tiene verticalidad eran para golear y no pudieron si me pareció como un partido entre bucaramangara y cortouluá aburrido bien quiero agradecer a mi compa edison por la información de los comentarios que nos proporcionó como lo dije hace unos momentos el odio deportivo y los malos deseos hacia la selección de ecuador por parte de los chilenos peruanos y en menos medida de los colombianos creció más de lo normal y ahora sé que la victoria de ecuador en su debut mundialista caló muy hondo para esos aficionados porque les guste o no ecuador se convirtió en la primera selección en la historia en ganarle al anfitrión en el primer partido que si catar jugó mal sí que si catar no es una selección profesional etcétera no importa ecuador hizo lo que tenía que hacer ganando en la cancha y no en el escritorio como pretendían otros países chile perú y colombia no están en el mundial por culpa de ellos mismos ya que un jugador como vario un castillo no jugó solo a las eliminatorias que si en concacá se hubieran pasado la chingada pues sí claro obvio pero están en sudamérica digo para aquellos que me van a echar un comentario referente a esto me tocó ver varios vídeos sobre todo de perú de algunos youtubers más específicamente a uno que no exagero amoros al decirles que está loco ya que decía que él iba a conseguir con su esfuerzo y con su lucha acabar con ecuador para que perú fuera al mundial y ellos no y si no me creen chequen este audio por favor si no que nadie quiere decirlo abiertamente que ecuador metió la mano para que eso cambie nadie nadie lo quiere decir que ecuador metió mano directa cuando se enteraron la resolución el presidente de ecuador el mismo el mismo presidente de la federación ecuatoriana de fútbol llamaron para decir de frente de frente papá como nos vas a sacar al mundial ya venimos entradas ya tenemos todo listo y como este hay un kilo pero un kilo información moro después prometo reaccionarlo bien bien porque de verdad este tipo habla con mucho odio y todavía hay gente que me dice a mí que promuevo la xenofobia por favor por dios en fin ecuador en la cancha se ganó su paz el mundial chile perú y colombia no ecuador es el primero en ganarle a un anfitrión en un mundial en el primer partido así que muchas felicidades a todos los ecuatorianos gente muy tranquila no se meten broncas con nadie solo una vez creo que por aquí se le reaccionó y fue más que nada porque hablaron bien del fútbol mexicano ellos jamás hasta donde yo sé se meten en tiros cibernéticos así que por eso y muchísimo más muchas pero muchísimas felicidades y pues a chile les voy a dar un consejo cuenten hasta siete y todo va a pasar me la volé otra vez muy bien amor pues este fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado me disculpo me disculpo neta el chile nuevamente me hubiera gustado mucho reaccionar a las jugadas ya de fregaderas we a imágenes pero no se puede como les digo a lo mejor habrá canales por ahí que si lo están haciendo a lo mejor le compraron los derechos a tu dn no sé otros están arriesgando pero hasta donde me ha llegado el mitote ya hubo un canal que cerraron el día de ayer porque se le ocurrió subir este wey el resumen del partido así que va a estar cabrón va a estar difícil pero como les digo vamos ya estamos buscando la manera por ahí quiero hacer una bioreacción del partido de méxico ante polonia vamos a ver si nos animamos y a ver cómo nos sale muy bien ok entonces morros pues ya saben mucha suerte para méxico el día de mañana más allá de todas las tarugadas que yo he dicho es lo que pienso más no lo que yo deseo que es totalmente diferente le deseo toda pero toda la suerte el día de mañana méxico ojalá gane porque va a estar muy cabrón ahí si se lo digo al chile contra argentina no la va a hacer que me cae en el océano perfecto pero no la va a hacer ok entonces esperemos que el día de mañana méxico nos regale una victoria no va a ser el día del padre pero aún así ojalá le den la madre a polonia ok entonces aquí les dejo mi instagram para que me sigan y me manden sus vídeos temas publicaciones y comentaros de reaccionar en la descripción voy a estar dejando enlace de mi otro canal el enlace de la página oficial en facebook y el enlace de megajota muy bien dicho esto vamos a pelar gallo a remorros pues